¿Qué es la ley orgánica de la administración del Ministerio de Trabajo? Nosotros lo que vemos es que con esta ley lo que se puede hacer es actualizar la función del Ministerio de Trabajo, armonizar la relación entre empresarios y trabajadores y posibilitar la proyección de la relación productiva del Salvador. Eso precisamente para nosotros es importante, además de que lleva aspectos más específicos como el tema de las inspecciones a los lugares de trabajo para garantizar que los trabajadores tengan garantía de que las inspecciones no sean amañadas y se pueda garantizar el derecho que tienen los trabajadores como tal. Gracias.